En este vídeo vamos a hablar solamente de las cámaras de los iPhone 13 y 13 Pro porque van a ser uno de los puntos fuertes que Apple utilice para vender estos dispositivos este año ya que estéticamente prácticamente no van a cambiar, van a tener la misma forma, el notch es cierto que un poquito más reducido, la pantalla mejorada bastante gracias a la tecnología ProMotion 120 Hz tasa de refresco pero Apple ya sabéis que intenta darle un toque cinematográfico o al menos en cuanto a marketing eso es lo que busca y este año la verdad que va a crear una revolución en las cámaras y te las voy a explicar al detalle así que muy atento. Y para empezar hay un cambio de estética en las cámaras de los iPhone 13 que ahora van a ser en diagonal y la de las versiones Pro que se van a mantener en el mismo lugar. Lo que va a cambiar es el tamaño y es por lo que sí se ha cambiado la orientación de estas cámaras de los iPhone 13 y es que los sensores van a ser más grandes. Esto no sólo implica algo estético sino que también van a ayudar a que capturen más luz y van a reducir el ruido de las imágenes cuando haya poca luz en el ambiente. Por tanto vamos a tener fotos que requieran menos luz y además que sean de mayor calidad al fin y al cabo. Pero bueno esto ya lo sabíamos y prácticamente cada generación de iPhone es lo mismo van mejorando un poquito la recepción de la luz. Lo que es innovador es que este año Apple quiere implantar la tecnología ProRes para el vídeo de las cámaras. ¿Esto qué significa? Realmente yo no soy un experto pero podríamos extrapolar la función de RAW para las fotos que sólo tienen los dispositivos iPhone Pro a la versión vídeo. Tendríamos un vídeo, en verdad esto es un códec que nos va a permitir una edición de alta calidad y alto rendimiento lógicamente en posproducción. Al fin y al cabo se traslada en un formato de mayor calidad y esto lógicamente implica que también los vídeos pesarán mucho más. Esto no sabemos qué implicaciones tendrá en cuanto a almacenamiento pero sí es cierto que ya los iPhone versiones Pro vienen con 128 GB de almacenamiento mínimo y esto puede ser algo que pues tenga mucho que ver. La forma de editar las fotos se va a trasladar al vídeo y vamos a poder editar con una mayor calidad el vídeo que salga desde nuestros iPhone. En este caso parece que está limitado a las versiones Pro y los iPhone 13 no podrán disfrutar de esta función. Bueno, pues tan exclusiva para gente que lógicamente grabe vídeo de manera profesional. Y algo que me parece muy interesante y que ya se está viendo aplicado sobre todo en FaceTime con la función de modo retrato es que podríamos pues llevar este modo retrato a la cámara nativa de los iPhone. Sé que hay ciertas aplicaciones que nos dejan realizar esto como la aplicación de focos que sí deja grabar directamente en modo retrato y esto lo hace a través de software pero también podría hacer una combinación en nuevo iPhone entre software y hardware para crear este modo retrato en vídeo. La verdad que es algo increíble que pueda hacer esto en modo real y parece ser que lo tendremos, ¿vale? No sabemos cómo se va a implementar, cómo de pues exacto va a ser al fin y al cabo porque es algo que se nota bastante el modo retrato en algunas fotos pero si Apple ya lo está implementando en iOS 15 desde el iPhone XS y XR en adelante en FaceTime o incluso en WhatsApp ya se puede realizar este modo retrato con iOS 15 que os lo dije por aquí pues es algo natural que se extienda a los nuevos iPhone aunque no sabemos si esto pues va a estar limitado a los iPhone 13, 13 Pro o también a los otros iPhone que puedan, bueno, pues sí que tengan disponible el modo retrato. Y las mejoras no solo se implementan en cuanto a vídeo, en cuanto a la cámara captación de luz sino que también quiere cambiar los filtros, quiere introducir la inteligencia artificial a la hora de implementar los filtros en nuestros iPhone. Actualmente solo podemos elegir varios filtros que se aplican a toda la imagen pues Apple lo que quiere hacer es reducir la aplicación de estos filtros a ciertos elementos, objetos o diferentes cosas que haya dentro de nuestra foto como por ejemplo mostrar los colores a una temperatura más cálida o más fría mientras mantienen los blancos naturales o un aspecto más dramático con sombras más profundas y más contraste o un estilo más equilibrado para mostrar las sombras y los colores reales con una apariencia un poco más brillante, ¿vale? En este caso son algunos ejemplos que han dado desde Bloomberg que, bueno, pues han filtrado este tipo de detalles pero esto se trasladaría a la realidad con filtros pues un poquito más inteligentes y no tan artificiales que estos pues prácticamente ya no los usa nadie, se usaban hace 5 años pero hoy en día están totalmente desfasados. Y después Mark Gurman desde Bloomberg con una tasa de acierto muy alta ha filtrado cosas que ya sabíamos, notch más reducido por fin llega después de tantos años esperando esto también tendremos un chip A15 con unos nanómetros que es de una manera histórica el récord que está produciendo esta tecnología avanzando en cuanto a Intel no solo en mejora de rendimiento sino también en ahorro de batería que va a producir esto unas baterías más grandes que yo os he comentado en el vídeo pasado que será también histórico no solo porque no vaya a aumentar el tamaño del iPhone sino también por el aumento de autonomía a pesar de todas las nuevas tecnologías que se consumen más batería que tendrán en estos iPhone. Para los que os preguntáis las fechas exactas, ¿cuándo podrían salir estos iPhone? Pues se barajan varias fechas y yo voy a realizar mi apuesta, como no y mi apuesta sería probablemente anunciado el martes 14 de septiembre los pedidos se podrían reservar a partir de ese viernes y ya estarían disponibles en las tiendas el viernes 24 de septiembre, ¿vale? Es lo más lógico que pueda suceder y no solo se van a presentar los iPhone ni se van a lanzar los iPhone sino van a lanzarse en este evento los iPhone 13, las cuatro versiones, los Apple Watch Series 7 que van a cambiar un poquito ese diseño con algo mucho más rompedor por así decirlo, espero que se cumplan todos estos rumores de los que estuvimos hablando en el vídeo y también se va a al azar la tercera generación de AirPods que también va a llamar muchísimo la atención y va a ser algo histórico porque llevamos ya bastantes años esperando estos AirPods de tercera generación que seguramente vayan a ser un éxito como los anteriores también tendremos un evento, otro evento, por así decirlo un mes más tarde o dos meses más tarde que será en octubre mi apuesta es que se realicen el 19 de octubre, el 26 o si no, como muy tarde sería el 9 de noviembre para presentar los nuevos MacBook Pro que en este caso serán las versiones de 13 y de 16 pulgadas y también incluso podríamos tener, ¿por qué no? el iPad mini nuevo de 2021 que tendrá un nuevo diseño y también se han filtrado ahí varias cosas muy interesantes así que en este canal os estaré comentando todos estos rumores así que espero que la paséis conmigo que os enteréis gracias a mí y yo como siempre voy a estar aquí al pie del cañón así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos como siempre en el siguiente muchas gracias por estar ahí suscríbete si no lo estás para enterarte de todo y ahora sí, nos vemos en el siguiente ¡Chao!